¿Qué tal? Dios les bendiga. Les saluda Oscar Velázquez, vocalista del Ministerio Apocalipsis. Les contamos que ya se acerca el segundo aniversario de Radio Vida TV, pero previo a eso tenemos una actividad muy especial titulada Siembra de Amor de Radio Vida TV, que se va a realizar el 18 de mayo. Aquí justamente estamos en este lugar, en la cafetería de Atrios Café. La actividad va a ser en la mañana, en el transcurso de la mañana, en la tarde y en la noche. Así que desde ya invitados esperamos su asistencia, que sin duda va a ser de mucha bendición para tu vida. Van a haber muchas actividades, tenemos varios invitados, así que queremos que tú asistas a ese día. Así que Dios te bendiga y te esperamos el 18 de mayo en cafetería Atrios Café. Dios te bendiga.